Cuando vos pretendés decir algo que se entiende, que sea en cierto modo combativo, tenés que inventar una nueva forma para que eso llegue, porque si decís las viejas cosas, la gente tiene hambre por ejemplo, si decís las viejas cosas con las viejas palabras no llegan, es un lugar común, porque si decís las viejas cosas con las viejas cosas con lo haronas digamos así Gracias. Gracias.